Bueno, bien, acabo de finalizar esta sesión extraordinaria, la verdad del Consejo Deliberante. Más de cuatro horas se estuvo en esta sesión. Vamos a tratar de hablar ahora con el Intendente, para ver qué nos puede decir, qué nos puede hacer. Facundo, te robamos un par de minutitos más. Bueno, comentanos un poquito cómo te sentiste en esta interpelación, ¿no? Bien, bien, volví al Consejo, un lugar que acostumbré a habitar. Bueno, en este momento con otra situación, pero bueno, para contestar alguna circunstancia que no, por ahí mucha gente no tenía clara, o un bloque no tenía claro, y responder a las preguntas y a las re-preguntas también, sin ningún problema. ¿Te sentiste cómodo? Sí, sí, cómo no, sí, re cómodo y muy tranquilo, que eso es lo principal, venir a contestar con la verdad. No tiene que incomodar ni poner mal a nadie, al contrario, estoy contento de venir, sé que es un acto legal y una obligación, lo podría haber evitado, pero no, al contrario, cuando salió esta petición fui el primero que dije que tenía que estar, en contraposición de mucha gente, pero lo importante es que yo quería aclarar algo que por ahí no se pudo aclarar o se quería transversar. Hay cosas que no se negocian, sobre todo en el momento que estamos viviendo, y hay circunstancias que no se pueden poner en duda. Entonces, venir y aclarar con la verdad es bastante fácil. Bueno, y como dijiste, bueno, trabajando siempre todos juntos, ¿no? Unidos. Sí, la verdad que sí, es una herramienta que tenemos que empezar a potenciar, a trabajar encomunadamente, con mucha diferencia, pero no tratando de poner ninguna traba, ni especulando con una decisión u otra, o sacar ventaja, porque siempre detrás de una decisión hay personas que se perjudican, y personas malhumoradas, o que sienten algo contradictorio con una decisión de cualquiera de nosotros. Y sacar ventaja de esa realidad, o querer tener una valoración distinta a la que realmente se le quiere dar, es perjudicial para todos, así que hay que trabajar entre todos y mejorar. Facundo, perdón, Facundo, te emocionaste varias veces en estas cuatro horas, y bueno, yo tuve la oportunidad en Guadalajara, José Luis, de ver lo que tenías ahí, ¿no? ¿Quién te acompañaba en ese puerto de retrato? Sí, en un momento difícil, porque atravesar esta pandemia en el lugar que me toca hoy, la viví muy de cerca, todos la vivimos de cerca, pero bueno, en tu caso también fuiste afectado, y yo la viví con la pérdida de mi papá, así que es muy difícil evaluar sin poder pensar en mi viejo que hoy no está, así que cada respuesta también es natural hacerla, porque si hubiera actuado o pensado de otra forma, creo que hubiera hecho las cosas mal. Siempre estoy pensando en mi viejo para que me guíe y me ayude en eso también. ¿Qué significó para vos que esté toda la cúpula de tu gabinete, todo el personal de la Municipalidad de Navarro estando aquí apoyándote? Sí, un respaldo muy grande, es que es un equipo muy grande que está llevando adelante esto, y no solamente la cúpula, hay muchos trabajadores, hay mucha gente, los mismos becarios, las chicas de vacunación, gente que se veía atacado quizás con alguna pregunta o cuestionada en algo que ellos naturalmente lo hicieron y que nosotros también eficientemente y naturalmente lo hicimos de la mejor manera. No había nada que ocultar, ningún apellido, era nombrar gente que la verdad que me sentí con mucha culpa y que la gente está acá acompañando, bueno, es muy gratificante porque no quiero estar solo y sé que no estoy solo, así que es muy bueno. Bueno, así que ahora descansar y mañana temprano. Mañana temprano, sí, trabajando y bueno, ahora descansar un poco con la familia. Que sean bien. Gracias, sean bien. Gracias, sean bien.